ah utilizando mi iphone 3 un nuevo servicio conmigo señoras y señores como estan? espero que esten muy bien y hoy vemos un video diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver en este canal es un video que la verdad no lo he hecho muchas veces déjenme abarcar un poco la luz no se si se ve bien déjenme ver si estoy tratando de ver los ajustes de video creo que estará perfecto bueno aquí ya esto se ve planico y en este caso voy a comentar sobre uno de los sidevices que me esta acompañando durante un mes hasta creo que diciembre ya para el pueblo jubilaria con altos honores y ya podemos darles una experiencia pero ahorita me voy a dar como la experiencia con un dispositivo que he estado utilizando y maniobrando y se trata del señor don iphone 7 plus de 128 gb color silver lo escogí en el color silver porque yo ya no había el color que me gustaba me gustaba el negro ni el negro mate ni el negro sabache si mide pero era de 32 y yo tenía de 128 y la diferencia bueno era como de unos 20 dólares pero nada mas osea y 32 la memoria se me queda cortita porque 64 gb que tenía en mi iphone pasado ya tenía usada ya casi se me iba la memoria que tenía como 60 gb utilizados en este teléfono y aquí ya tengo como 92 gb utilizados en este teléfono asi que sin mas preámbulo quiero que vean el estado actual y como se encuentra mi iphone internamente como externamente bajos bueno aquí ya esta el equipo quiero que lo vean si ven ese fondo amarillo bueno ya mucha gente lo conoce asi que bueno vamos a quitarle su fundita para que lo vean un rato aqui esta la y esta bien bueno ya despues ahorita vamos a hablar un poco de su diseño bueno aqui no hay detalles ops ops funciona muy bien tanto el 3d touch funciona perfectamente funciona todo el lado operacional el lado operacional si sirve la verdad es que no he tenido problemas eh al momento de de tenerlo en la mano osea asi he tenido problemas pero no tan no he tenido problemas en el lado operacional las cámaras quiero que vean las cámaras valen las 2 esta y la segunda y y la cámara de enfrente se ve que sigue grabando con el pixel porque bueno igual ya veré la forma en que me las paso por gmail igual la grabación en 4k ah ya estaba editando el video la grabación en 4k el ring funciona perfectamente en el lado operacional esta bien ahi esta el 3d touch para todas las cosas aqui quiero que vean como se encuentra la bateria vamos a ver cuando llego mi dispositivo estaba con un 90% ahora esta con un 89% la he desgastado un 1% y vamos a ver si es que logro conseguir pero estoy planeando cambiarlo pero ya no ahorita espero poderlo cambiar próximamente porque bueno es un equipo que llama mucho la atención FaceTime aqui el unico detalle es que no he podido activar FaceTime para poder para hacerlo y bueno si hay aplicaciones que funcionan aqui miren por ejemplo la pantalla blanca todavia funciona el ring todavia funciona la calidad de pantalla es excepcional osea no tiene detalles malos osea tiene un buen sentido un buen plus ahora vamos con la parte de estetica en la parte de enfrente la pantalla no esta rota se me ha caido en varias ocasiones y lo unico que se ha roto es la mica esa ya se la quite en este lado no esta roto aca no esta roto aca tampoco tiene rayas esta como nuevo prácticamente en las orillas y en la pantalla donde vamos a tener daños y agulladuras si era en la tapa trasera solamente la cámara de atras esta rota eso sin querer me paso a mi yo estaba tratando de morder la mica y no me di cuenta y paso pena y bueno eso se me cayo unos días pero creo que con una pulidita se le va aunque yo creo que lo debería de vender de segunda mano es la mejor opción y bueno la cámara eso solo se reemplaza y listo y de verdad todo y de ahí ya solamente es lo único el botón óptico igual funciona todo funciona las botesinas estéreo el touch id de yo le llamo de tercera generación todavía funciona es de parece que fuera de tercera generación porque en realidad este botón óptico es bien chévere o sea es increíble también tiene también tiene ah vamos a ver con el botón óptico está si funciona bien ya está aquí vamos al espacio en iphone vamos a ver cuánto tenemos utilizado a veces tarda un poquito porque aquí en mi oficina ve aquí está 93,4 gigabytes utilizados y lo que más ocupa son aplicaciones es bastante pero bueno y en la información vamos a ver la última versión que descargado es iOS 13.4.1 me llegó con iOS 13.3.1 y bueno y tengo disponible 34.61 gigabytes así que bueno de verdad aún este dispositivo me encanta a pesar de estos dos detalles que tiene que bueno eso se lo puede arreglar y bueno espero poder pulir la tapa de atrás y nada más pero la cámara eso tiene arreglo bueno hasta aquí el vídeo del día de hoy ojalá les haya gustado este vídeo al menos ya teniendo un mes mi iphone y miren el estado en el que está bueno solamente tiene las rayaduras de la parte de atrás y la cámara rota pero bueno eso ya es todo así que espero que les haya gustado suscríbete en este botón rojo que está apareciendo y también te invito a seguirme en mis redes sociales tanto Facebook Twitter e Instagram que están y Tik Tok que están apareciendo aquí mi nombre es Camilo para las personas que no me conozco una consulta a partir de este lunes 20 voy a empezar a subir mis vídeos a todas mis redes sociales excepto Twitter y Tik Tok Twitter porque en realidad no no podría subir vídeos no sé si recuerde la clave y en Tik Tok porque solamente se puede subir hasta 60 segundos así que igual esto sería todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo